Según la Real Academia Española, anfitrión es la persona que tiene invitados a su mesa o a su casa. Hoy vamos a hacer una especie de tributo, homenaje, como le quieran llamar, a dos biblias de nuestra música popular, rockera especialmente, que cumplen 50 años. El disco de Deep Purple, que vamos acá con Hugo y con el maestro Huff a disfrutar. Y con el batero invitado, llamado... Es Pato Canevari. Espectacular. Y Confesiones de Invierno, cumple 50 años. Y con la queridísima María Rosa vamos a hacer tribulaciones, lamentos y ocasos de un tonto rey imaginario. O no. Y con el coro de Garage, que está representada acá, porque hemos hecho bastantes cosas con el coro de Garage. Sí, ya nos vimos. Varias veces. Varias veces. Y a mí me encanta, porque esa canción, Tribulaciones, que vos la conocés desde cuando nació. Contanos un poquitito de algo. ¿Sabés qué me sorprendió cuando me ofreciste cantar esta canción? Que yo, bueno, primero la fui a escuchar un poco. ¿Cómo la tenía incorporada? Es obvio. Esa subida que tiene, la historia, me llamó la atención. Y sí, tengo un par de anécdotas. Esa canción fue compuesta al lado mío. Vamos, arriba. Claro, o sea, estábamos en la casa de mis padres, estábamos hablando de esta canción, ¿no? De tribulación, lamentos y ocasos. Y Charlie siempre tenía su guitarra. En la casa de mis padres no había piano. Y vimos una película, una película francesa, que obviamente me encantaría saber el título. No importa. ¿Cómo podía saber uno que iba a ser la historia de la música? Claro. Éramos muy jovencitos. Entonces, yo salí en un momento y cuando volví tenía la canción compuesta. Guau. Sí. Tremendo. Era una canción francesa que terminaba, me acuerdo, porque yo llegué al final con este rey desnudo, así, porque lo habían despojado. Ah, la película contaba algo parecido a la canción. Era algo parecido, claro. Y él, se nota que lo motivó, estábamos en una época muy particular también. Claro. Y él, o no, ¿sabés qué es? A ver. Mi padre siempre decía chistes, decía, o no. ¿En serio? Claro, por eso viene, o no. ¡Increíble! Increíble, claro. Todas las cosas que hemos tratado de entender de la canción, nos las viene. Ahí está, clarito. Ahí está, clarito. Nos mató. Tenés que aclarar unos mitos de los comentarios de YouTube, te digo, porque... Tremendo, no es interminable, ¿no? Sí, hay unas conspiraciones. Una fantasía, sí, tremenda. Ahora, ya si supiera el nombre de la película. Claro, sería perfecto. Pero hay que dibujar una película francesa sobre la Revolución Francesa, medio cómica. Así que vamos a buscar. Seguramente alguien se va a ocupar. No es eso de la Revolución Francesa, porque eso daba vueltas ahí por los comentarios. ¿Ah, sí? ¿Se hablaba de eso? Sí. Claro, porque los chicos del coro trataron de ver de qué iba y cómo interpretaban la historia de la canción. Ajá, claro. O sea, al no haberla escuchado en el momento del 73, como nosotros, que somos yo, porque soy una persona mayor, hay otra manera de ver la canción, o sea, de entender la historia de la canción. Que también es, ¿no? Sí. Porque es un inconsciente colectivo, ¿no? Qué borrón. Deep Purple. ¿Qué significa, maestro Deep Purple? Pera y guitarra acústica. Sí. Y sonaba un rock and roll, pero infernal. ¿Sabés por qué? A ver. Tocaba Rafa Nelly y Rodríguez. Juan Rodríguez. Y la base ritmica era Juan Jorge Rodríguez y Rinaldo Rafa Nelly. Era una bomba que lo pasaban a los dos para arreglar. Tremendo. Y el otro le daba el pierno y era... Tremendo. Tremendo. Pero era buenísimo. Un audio totalmente vintage. Qué guay. Y verdadero. Tremendo. Esto es lo que me marcó a mí para siempre. Vox Day en el estudio. El tipo Orteño en trío, acá en Raúl Mejía, mamá, sonaban... Sonaba... Pasualdo tenía una batería gigante porque no la reamplificaba. Claro, tenía que luchar contra los marchas. Claro. Exactamente. Willy tenía su heladera Ampeg y amplificación cero, reamplificación cero. Tenían dos columnas delante y salían las boyes. Así chiquititas. Y sonaba como... Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Y vos? ¿Tu dios era John Lord o uno de tus dioses? Sí, uno. John Lord, R. Guayman y Emerson. Claro. Eso es el trío para mí. Pero bueno... Siempre órgano jamón ahí. Y el órgano jamón. La Biblia. El chiche que tenemos acá. Bueno, te lo arreglé para vos, papá. Te amo, te amo. Porque no andaba, hace dos días no andaba. Te amo, te amo. Cuando hablamos allá en Capilla, cuando viniste, me dijiste, tengo el jamón. Digo, vamos a hacerlo. Y justo, bueno. Tremendo. Digo que era 50 años de... ¿Escuchabas Deep Purple? O sea, siempre fue como un referente. Yo era chico cuando sale el disco, porque yo tenía 7, 8 años. Claro. Y a los 12, 13 me llega todo junto. Claro. Toda la información de Deep Purple, de todo el rock. Y cuando llega a ver, bueno, era el tema. Cuando, escuchándolo, llega la parte del solo de música clásica. Claro, bludo, increíble. Era lo que aportaba el John Lord. O sea, la cosa más clásicana ahí, mezclada con el rock and roll. Esa mezcla de la música clásica. Maravilloso. Es lo mejor. Totalmente era perfecto. En la última parte de Blackmore, se ve claramente que él ya tenía muchísimas nociones de la música, de toda esa zona donde él nació, ¿no es cierto? Antigua. Claro. Que se tocaban con los instrumentos que él toca ahora con Blackmore's Night. Y aparecen cosas en Deep Purple que luego muestran claramente hacia dónde él iba a ir. Sí, culturalmente, digamos, en la tierra, ¿no? Por ejemplo, Soldado de Fortuna, ¿no es cierto? Que está en Quemar, ¿no es cierto? Soldado de Fortuna. Sí. Bueno, eso es una canción medieval. Claro. Es increíble. Era por ahí la cosa. Sí, sí. ¡Qué sonido, papá! No, tremendo, tremendo. Y virtuosismo. Parte de Richie Blackmore era una cosa tremenda. Sí, Richie Blackmore. Y en este álbum se da que, bueno, entró a Cobra, a Glenn Hughes, las voces que eran tremendas, ¿no? Es un álbum muy especial. Impresionante. Cumple 50 años. 50 años, sí. Yo tuve la gran bendición que toqué con Glenn Hughes. Ajá. Con Rata Blanca. Hicimos unos conciertos con Glenn Hughes. Y entraba Glenn y tocábamos, a ver, tocábamos todos los temas de Deep Purple. ¡Qué hermosura! Y yo en Villa Soldati, imagínate cuando era chico. No sé cómo vi un video de Glenn Hughes con un traje blanco. Tiene en California, Jean. Claro. Y después estar tocando con él, la verdad que fue... ¡Qué loco! Estar tocando el tema este tan glorioso. Tocamos en Argentina, en Chile, en España. ¿Qué se escuchaba en el 73? ¿Cuál era la música que escuchaban ustedes en ese momento? Bueno, Deep Purple, me acuerdo que... Claro. O sea, yo no tenía mucha conciencia del rock. Yo había estado en el Coro Nacional de Niños. Escuchaba mucho... Escuchaba, tenía el primer disco de Espineta, por supuesto. Pero cuando cae Deep Purple, porque estábamos en la pensión, que vivíamos en una pensión, que no podíamos tener parlantes, escuchábamos la música con los auriculares. O sea que, para mí, saltábamos, por ejemplo, como Yes también, cuando aparecen esos sonidos. Y escuchábamos los primeros discos de Johnny Mitchell, fue bien, por supuesto. El otro día estuvo acá León y recordaba el momento en el cual escucharon El Lado Oscuro de Pink Floyd, también que cumple 50 años, junto con vos y con Charlie, y él León y Alicita, como que descubrieron esa música juntos. Y yo me relacionaba esa foto, ¿no? Yo era chico. Claro. Y esa idea de la música clásica con el rock es hermosa. Que Charlie, bueno, Charlie lo trajo acá, ¿no? Exacto, exacto. El Lado Oscuro de la Luna fue el primer disco de rock que yo escuché. Exacto. Y fue como la nave espacial que había. Era impresionante, era impresionante. ¿Y ustedes qué conexión tienen con la música de esos momentos? Estaba pensando mientras los escuchaba. Yo escuchaba Sui Generis. Ah, muy bien, muy bien. Para mí es, bueno, es un honor, es hermoso estar acá con ustedes y con el coro. Bueno, lo dirige Demián Cielecki, que no pudo estar acá. Sí, coro de garage. Coro de garage. Google en lo que es espectacular. Pero bueno, para mí fue una emoción enorme cuando nos contó la invitación tuya para hacer este tema, porque yo me estaba acordando, este disco yo lo escuchaba una y otra vez, así cuando tenía 8, 9, 10, 11, por ahí, como lo escuchaba todo el día en el CD. El Confesión de Invierno, la canción es como una Biblia para nosotros. Sí, el Confesión de Invierno y Vida. ¿Qué temas había? Refresquemos un poco. ¿Qué temas, por ejemplo, eran? Y ahí está Aprendizaje. Aprendizaje, por favor. Termina con Alto en la Torre. Claro, exacto. Tremendo. Bienvenidos al tren. Ahora cuando llegué a casa lo voy a escuchar otra vez. Yo era el rey de este lugar, vivía en la cima de la colina, desde el palacio se veía el mar y en el jardín la corte reía. Teníamos sol, vino a grande, y así pasábamos los días, tomando el té, riéndonos al fin, porque murió la gente mía. Yo era el rey de este lugar, aunque muy bien no lo conocía. Y me habían dicho que atrás del mar, el pueblo entero pedía comida. Yo era el rey de este lugar, yo era el rey de este lugar, así lo dijo Dios. Yo era el rey de este lugar, hasta que un día llegaron ellos. Gente brutal, sin corazón, que destruyó el mundo nuestro. Revolución, 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 cantaban las furiosas bestias. La corte al fin fue muerta sin piedad y mi mansión hoy es cenizas. ¡Gracias! 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 Yo era el rey de este lugar, tenía cien capas de seda fina. Y estoy desnudo, si quieren verme, bailando a través de las colinas, bailando a través de las colinas. ¡Gracias! 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 Blarando a través de las colinas. Blarando a través de las colinas. ¡Hermosura! Jaf, hoy ¿qué hacemos? ¿Hoy? Hoy estoy preparándome para un concierto Somos siete arriba del escenario y convoqué un montón de amigos que me vienen a dar una mano para un sonido que estoy viendo, que es único que nunca tuve ¿Por qué? ¿Por la formación? ¿Cómo es la cosa? Por la formación y a dónde quiero dirigir el sonido Experimenté un poco con la cibernética Yo soy un capo con la cibernética No casi un gato Nada, cero, nada No tengo ni Whatsapp Con eso te digo todo No sé nada, tengo todo apagado Y por supuesto que de la computadora cero. ¿Y quién te ayuda con eso? Virginia 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 Entonces me gustaron algunas posibilidades de ampliar el ritmo con percusión adosada a la batería de una manera que encaje como corresponde Entonces para hacerlo en vivo llamé a un gran amigo que es el hijo de otro gran amigo a Juanito Moro el hijo del gran car ¡Oh! que me viene a dar una mano con la percusión y se armó un plato volado y si no estoy contento puedo tocar una cosa bárbara Eso bueno es un festejo de 50 años como profesional Vean yo entiendo que un tipo es profesional cuando realiza una actividad le garpan por eso con esa guita llega a su casa pone la guita arriba de la mesa donde se almuerza y se cena todos los días la familia entonces ese tipo es profesional tenga la edad que tenga y sea conocido o no entonces a partir del año 73 justamente voy a a ver una banda en el club frágil del Tusaingo la banda falla y me dice era carnaval estaba lleno el club y me dicen ¡Vos! Ustedes tienen una banda ustedes tienen una banda vayan a buscar la cosa y traigan ¿Sabes cómo salimos corriendo? Claro por supuesto Pero corrimos 20 cuadras llamamos a todos los pibitos agarramos todo a mano y llevamos 20 cuadras a mano por supuesto ¡Wow! El equipo de barba 15 el Crientes tenía 14 y el bajista era un viejo choto tenía 18 así que fuimos tocamos lo único que sabíamos todos los discos de Crientes ¡Qué enorme! ¡Qué enorme! Y a partir y me garparo no podías creer no podías creer llegué y dije mamá mira espectacular ¡Qué hermoso! ¡Claro! No músico tocás pero el asunto cuando te garpan en ese momento en ese momento cualquiera puede darse cuenta que la gran vocación puede transformarse en una profesión que es el mejor de todos los laburos porque no te cuesta ningún trabajo ir a laburar hacer lo que más te guste somos privilegiados todos nosotros exactamente Huguito ¿qué haces hoy? Estoy con muchas cosas lo último que hice fue un concierto de piano de todas mis obras que grabé con un piano de cola y empecé a tocar solamente piano que es algo nuevo para mí bien jugado y sí hermoso estoy acompañando un segundo álbum de piano y estoy mucho con Viaje al Cosmo que es mi obra claro conceptual donde Juan canta en el primer episodio que sacamos hace ya más de 12 años que grabé con muchos artistas del rock argentino y después empecé a grabar con artistas de cada país y ya van 20 países que grabo con las voces del rock de Colombia de Perú de México muy bien y estoy de gira por toda Latinoamérica permanentemente y acabo de venir de Puerto Rico que sale en Puerto Rico increíble bueno yo estoy con una cosa increíble vos sabés que una novedad para vos una cosa en parte tiene también su cuota mágica porque yo fui al debut de Piazzolla con Amelita Baltar wow claro yo estuve en el debut en el Teatro Coliseo donde presentó Balada para un Loco todo ese disco y después también estuve en María de Buenos Aires yo tenía ese disco que groso y siempre me preguntaba hubo grandes cantantes acá que hicieron ese personaje y se me decía pero pucha yo recordaba las canciones por ejemplo ese tema tres marionetas chuecas y locas ese tema rarísimo toda la obra es muy particular me identifico un poco con el personaje que es un personaje que bueno que tiene su cruz pero la verdad que la llevo la llevo me encanta estoy muy contenta bueno gracias a todos chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!